¡Salá! 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 ¡Era que es aquí más santo acaba esto! ¡Me adoramos, Señor! Dios, rechazo, oraciones alimento. Nunca vi un gusto sin respuestas de dar un sufrimiento. No basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. En esta tarde, Día de las Madres, ¿cuánto dicen amén? ¡Amén! 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 ¡No importa nada! ¡Tu alabanza le escucho! ¡Suscríbete! 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 ¡Papá tablату! ¡Suscríbete! que necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando hay que entregar el silencio, es porque Él está trabajando. No basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Esta noche, mamá, contigo. Cuando es siente sus manos, es hora de vencer. Alaba, simplemente alaba. Estás llorando alaba, en las pruebas alaba. Estás sufriendo alaba, cuán corta alaba. Tu alabanza es mucho oro. Dios va al reino que está viendo camino, girando cadenas, sacando destinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede estrenar. Dios, la palma, palos, llegó fría. Camila contigo de noche y de día. Levanta mis manos, tu historia llegó. Comienza a cantar y alaba. ¡Levanta tus manos, iglesia! Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alamo al Señor! ¡Adiós! ¡El santo Señor! ¡Adiós! ¡Glorifica al Señor! ¡Adiós! 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 ¡Glorifica al Señor!